El pasado 3 de junio y recordando un nuevo aniversario de la marcha en reclamo por la muerte de Chiara Páez se realizaron diferentes actividades conmemorativas del Ni Una Menos. A partir de esa marcha surgió el grito del Ni Una Menos y se viene replicando todos los días y todos los años. Lamentablemente se siguen dando casos de violencia hacia las mujeres, se siguen dando los femicidios en todo nuestro país. En la ciudad de Roldán, Jorgelina Alfonso y Lelia Nieto integran la agrupación Mujeres de Frente. Para visibilizar ese Ni Una Menos que se recordó el pasado 3 de junio, realizaron la pintada de un banco, un banco rojo, en el paseo de la estación. ¿Para qué esto? Bueno, para generar reflexión, para que al pasar cualquier persona por ese lugar, decir, uy, ¿por qué un banco rojo? Pregunte, puede surgir la duda, lo pueda comentar en casa y se sigue visibilizando y hablando entonces de este tema. Bueno, en principio surgió una actividad para el 8 de marzo de un taller literario que también estuvo acá en el playón, muy interesante, muy emotivo, donde muchas mujeres se convocaron por el llamado de dos profes de la escuela, de Paul Harris. La verdad que, bueno, todo lo que atraviesa el feminismo suele ser así, movilizador, te hace reflexionar. Y bueno, en este caso, la idea que teníamos era tratar de generar algún símbolo en la ciudad, que no es una idea nuestra, es una campaña, se llama Campaña del Banco Rojo, que originalmente surgió en Italia en el 2017 con una señora que también tenía esa necesidad de visibilizar lo que era la violencia de género en su modo más extremo, que son los femicidios. Y bueno, se le ocurrió esto de pintar un banco rojo y una señora, una mujer que trabaja en Buenos Aires, en una oficina coordinando el tema de violencia de familia también, de género y familia, conoció a esta señora italiana porque ella buscaba su raíz en un viaje de familia y demás, y bueno, se encontró con esta movida y la trajo a Argentina también. En este momento en Argentina hay más de 300 bancos rojos pintados en varias plazas de varias provincias de nuestro país, y para que ustedes se acuerden, el primero fue con esta señora en Flores, con las familiares de One Data Day, la chica esta que fue asesinada por su expareja, que era un integrante de la banda Callejeros. Estamos súper convencidas de que si generamos conciencia, si tratamos de que toda la sociedad vea lo que es este flagelo de los femicidios, por ahí se toma más conciencia y es algo que lo tenemos que cambiar entre todos. O sea, no podemos, educando desde las infancias a chicos y chicas en igualdad, sin violencia, que cada uno sea libre de pensar y hacer lo que quiera. Cuando esas personas llegan a adultas es muy probable que no tengan necesidades de poseer a otras personas, como suele pasar en estos casos de violencia extrema. Los DNU, los decretos que por un lado nos cuidaron de la fuera y que fueron necesarios para cuidar la salud de todos y evitar la propagación de este virus tan atroz, tan agresivo, y que la verdad se está llevando vidas muy valiosas, como la de todos los seres humanos, que son valiosos para nosotros, como decía Lelia, muy significativos, a todos nos ha tocado perder a alguien, pero a aquellas personas, mujeres, que han quedado más relegadas a sus lugares de cuidado por su rol como jefas de familia, que tienen que llevar adelante este rol maternante, porque todavía la sociedad tiene que aprender que los roles de cuidado son compartidos y que, como bien lo decía Lelia, estas mujeres quedan más silenciadas en el adentro de sus hogares, quedan más desprovistas de pedir ayuda, por eso también como una de las expresiones del grupo de mujeres de frente y también de otro grupo que se formó y del cual nosotros integramos que tenía una función específica en diversidad y género, surgió esta propuesta de hacer visible en espacios públicos o en espacios de cuidado, lo que en otro momento llamamos, que presentamos hace dos semanas, el proyecto de banderas violetas, cómo identificar en la ciudad puntos específicos y claros para que las mujeres puedan buscar ayuda. Lo más importante, mujeres de frente, bueno, Lelia es una de nuestras referentes, hay varias que tenemos un espacio donde sumamos, esto es la idea de sumamos, hay tanto como la colectiva de mujeres, como Ronda de Mujeres, como Mujeres Empoderadas en Roldán, que esto es fantástico poder verlo y poder sentir que en esta ciudad las mujeres están tomando su lugar, no solamente a título personal, en pos de todas las mujeres que fueron silenciadas o que necesitan ayuda. Somos un espacio más que viene a sumar. Estamos a disposición de todos, somos, digamos, ya personas públicas, todo el mundo tiene nuestro contacto y siempre publicamos en las redes nuestras propuestas. Me parece que este proyecto que se va a presentar de visibilización, de dónde las mujeres tienen que acudir, que van a poder recibir una ayuda más inmediata, a lo mejor que son los puntos de la ciudad como el hospital, la comisaría, la oficina de violencia de la municipalidad y ahora la fiscalía que también tenemos en Roldán. Esos son los lugares, digamos, donde la mujer va a encontrar una asistencia. Obviamente las redes de mujeres, tejer lazos entre nosotras es lo ideal, porque lo que más necesitan las mujeres que están, bueno, no sé, yo no voy a decir lo que más necesitan, pero creo que lo que podemos nosotras ofrecer es una escucha, una escucha amorosa de las necesidades de estas mujeres y vía redes sociales en este momento, por ahí es la manera, pero también, o sea, no tenemos acá, pero el teléfono de emergencia de la municipalidad de Roldán es un celular que está a las 24 horas.